La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, Tu Abandono, Me Puede Matar, presentó este martes un anteproyecto de ley para crear su propio estatuto, que entre otras reivindicaciones reclama que se le reconozca como agente de la autoridad, mayor formación, equiparación salaria y actualización de medios materiales y humanos. Una reivindicación que cuenta con el apoyo del grupo parlamentario Vox, que acompañó a los funcionarios de prisiones en este acto. Así, el diputado de esta formación política y portavoz adjunto de la Comisión de Justicia, Eduardo Ruiz, recordaba a los funcionarios que Vox estará con ellos. Y adelantó que esta formación política apoyará la tramitación en el Congreso de ese nuevo estatuto. Por su parte, la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, destaca también cómo en Vox siempre se ha reconocido el durísimo trabajo de los funcionarios de prisiones, que no dejan de sumar carencias en el ejercicio diario de su profesión, mientras el ministro del Interior no abre la puerta a sus justas reivindicaciones. Aquí en Ceuta hemos pasado de una prisión diseñada solo para preventivos como los Rosales a una macroprisión como Fuerte Mendizábar. Recuerda, para criticar la diputada, que el espacio no cambia la situación si no se invierte en personal, en medios, en que cuenten con su propio estatuto y en hacer a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad. Para Ceuta, además, seguiremos insistiendo en que es urgente clasificar Fuerte Mendizábar 1.1 insular y que cuente con relación de puesto de trabajo, señala la diputada Teresa López. Como se recordará, esta misma diputada registró al comienzo de esta legislatura una proposición no de ley para que la prisión de Ceuta cambie su clasificación y así atender las reivindicaciones de sus funcionarios de contar con una relación de puesto de trabajo.